A mí me gusta hablar claro y le voy a dar la razón. No hay otra razón. La razón fue la no aportación por parte del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, llamado IDAE, de la cantidad prevista para la financiación y desarrollo del convenio de colaboración en materia de energías renovables, convenio de transición para el ejercicio 2011, el Plan de Energías Renovables 2011. Y esa ha sido la causa por la cual no se ha podido resolver la convocatoria de la subvención que usted me solicita. Esa es la razón, señora diputada. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Ruiz.